muy buenas a todos y bueno hoy domingo me he conectado a gta online y me han dado esto que os voy a decir ahora vale tengo aquí notificación y bueno nos han dado felices fiestas de parte de rostra queremos regalarte esto un cañón de pirotecnia 10 fue artificiales y una camiseta d10 search search falsa bueno voy a enseñar la camiseta como es yo ya la he visto la tan comprada pero nos vamos a parte de arriba nos vamos a especiales y nos vamos a falsificación vale y buscáis esta bueno a mí me han dado esta no sé a usted cuál habrá dado se habrá dado otra distinta o no vale el otro día el lunes el martes viernes perdón me dieron me dieron este no me dieron esta vale el viernes me dieron esta que es de 10 de la dependencia que yo no la pude coger no sé qué pasó que no la pude coger que la regalaban la regalaban por cierto en las casas especiales que a mí no yo no la pude coger pero bueno ya la tengo aquí me la dieron el viernes y bueno hoy mandado esta vale que es del dinero sucio parte 1 que no la pude coger ni nada vale y me la han dado a mí y bueno se os conectáis hoy domingo a gesto online o van a dar una camiseta a lo mejor os da la misma o da una distinta vale bueno así si os conectáis decirme por los comentarios que camiseta os ha dado y tal vale y bueno también deciros que os deseo un feliz 2017 plagado de alegría y todo vale y bueno mi deseo para el 2017 es supera bueno llegar a los 500 suscriptores y más de ustedes también queréis llegar si sois youtubers queréis llegar por ejemplo si habéis empezado queréis llegar a los 100 suscriptores o si tenéis 100 y queréis llegar a los 200 y tal vale yo en mi caso creo llegar a los 500 si puede ser si no pues nada me conformo con los 450 y nada vale así que nada chavales conectar objetos online hoy domingo y os darán una camiseta a lo mejor la misma que la mía o distinta no lo sé y me han dado esa o dan también cañón pero tenía que seguramente que os dará munición y 10 fuegos artificiales así que nada chavales suscríbete al canal si no me gusta el comentario favorito nos vemos en el próximo vídeo adiós